Música Abrimos el segundo bloque, ¿Cómo viene tu noche? Espero que como la nuestra, nosotros estamos acá con mucha pila, con mucha energía planificando lo que va a ser este año que seguramente será muy intenso por lo pronto volvimos a nuestro horario habitual ya, un horario de invierno podemos decir y bueno en breve volveremos a casa, ya te vamos a contar también algunas novedades que tienen que ver con eso. Abrimos este segundo bloque y lo hacemos de la mano de Joyerías Perret hablar de diseño, de las mejores marcas, de marcas clásicas como Bulgari por ejemplo ya sabés que allí las encontrás. Trendy Days es, de esto se trata, aquí estamos tratando de marcar tendencia, tratando de anticiparnos a lo que se viene y esto es lo que pasa ante cada recambio de temporada, queremos renovar el guardarropas, queremos saber qué es lo que se viene, queremos empezar y no sabemos por dónde. Me parece que Julie está con una invitada especial, una invitada ya de esta casa, la adoptamos en la ciudad de Rosario, cada vez que hay algo que tiene que ver con la moda ella dice presente. Julie está con Matilda por ahí disfrutando de estos días de tendencia. Nuevamente en la ciudad de Rosario está confirmado que las rosarinas te elegimos para armar nuestro guardarropas. Así es. ¿Su opinión vale y mucha? Bueno, muchas gracias, me encanta venir, realmente dos días de mucha moda, de mucha tendencia, así que si después de esto no sabés cómo comprarte acá dentro del shopping, está frito. ¿Cuáles fueron los tips fundamentales para saber cómo armar nuestro guardarropas para esta temporada que va a arrancar? No, bueno, hubo consejos de tendencia, de colores, de formas, de texturas, de géneros, que cómo lo tenías que usar, yo di unos cuantos consejos en vivo con gente que se subió al escenario y bueno, después las marcas mostraron algunos pequeños desfiles donde se vio lo más importante de cada colección. Cuando subieron las rosarinas, ¿cómo estuvieron lookadas? Mirá, la verdad que estaban muy bien, no fue un momento, no fue crítica lo que yo hice, sino fue dar consejos y sumar a lo que ya tenían puesto, porque la verdad te tengo que decir, me parece que acá afuera hicieron un casting porque estaban todas re bien vestidas, me bromaron, me estaban todas maquilladas, el pelo divino con accesorios, así que bueno, pero un poco la idea no era, digamos, hacer una crítica, sino construir y decir, bueno, a ver, ¿qué color es zumo esto? ¿Cómo esto lo transformo en algo de invierno? Hablamos de construir, ¿por dónde arrancamos a construir nuestro guardarropa para esta temporada? Está bien construir a partir de las prendas, me parece que los accesorios no es que los dejamos para lo último, si sos fanática y son tu fetiche, ¿qué les voy a decir? No les voy a prohibir que se compren zapatos y carteras, como yo a mí me encantan y me los compro igual aunque no me convienen con nada. ¿Y te los pones igual sin que combinen? Sí, bueno, de alguna manera los zapatos ya, las carteras tienen vida propia, no tienen que combinar exactamente la cartera con el zapato y a veces mucho menos con un... Esos tienen mucha más oportunidad de sobrevivir a todo el guardarropa. ¿Por dónde arrancamos entonces en nuestro guardarropa? Me parece a mí que una buena camisa, un buen vestido, estoy invitando a las mujeres a que sean más femeninas y se vuelquen a los vestidos, un buen suéter y después algo que te empata todo y que te arma un vestuario y que es un blazer, un blazer lo tenés que tener, eso está bueno. Reciclado para los más chicos y los que les gusta la ropa vintage, aunque sea de tutío. En cuanto a los colores, el colorado sí, el bordeaux es una de las grandes vedettes, pero me parece que también las mezclas de colores inesperadas, por ejemplo el colorado con el turquesa o el celeste, el rosa con el verde, el fucsia con el turquesa, con el blanco y el negro, o sea, son cosas que se da y eso, pero bueno, este año sí. Y el mes de marzo sin dudas es el mes de la mujer, distintos eventos se han organizado aquí en nuestra ciudad para agasajarnos, para mimarnos, eventos que han pasado por distintos lugares de la ciudad y que han ido desde un cóctel, desde una invitación a tomar el té, hasta visitar una glamorosa concesionaria que tiene autos, en los que las mujeres también nos dejamos tentar. Estuvimos invitadas por mi amiga Roxana Glickstein, gracias por la invitación y precisamente nos agasajaron de una manera muy interesante y hablamos, entre otras cosas, de autos y de mucho más, ahí estuvo Yuli. Es un evento que ya realizamos el año pasado y nos interesaba mucho volver a repetirlo, porque muchas mujeres se sintieron realmente dentro de la marca. ¿Cómo es la mujer hoy en día con su auto? La mujer es muy cuidadosa, muy respetuosa, muy prolija, quizás no es mi caso. ¿El auto habla de la personalidad de una mujer? ¿Vos te sentís así? Sí, ojalá tuviese a veces un poco más de coraje, más fuerza que es la que tiene mi auto. ¿Con qué auto te identificás y por qué? No sé, con un Audi de la seguridad, es muy confortable, así que me parece que es bárbaro. Con el clase A, el que tengo. ¿Y por qué es chico, cómodo? Yo con las camionetas, porque son más amplias, cómodas, me gusta que sea amplio. Miro así, estoy un poquito más, me gusta ver el panorama un poquito más arriba. Un auto cómodo, un auto para la familia, deportivo al mismo tiempo. Que te lleve y te traiga y bueno, que te sientas cómoda. Volvo. Por seguridad, porque viajo mucho, ando mucho sola y me siento muy segura. ¡Gracias en frente a los hombres! Por supuesto, manejamos mejor que los hombres. Totalmente, no nos quedamos atrás. Si te presentas la posibilidad de competir, hay que ver, a ver quién pone el cambio primero. Igual. Que mal manejás, hago señas y tal cual, igual. ¿Qué estás haciendo? Igual, ya sé, no tenés ni idea. ¿Cómo manejás? Igual, igual, exacto. No manejo. ¿Cómo ves a la mujer en la calle? ¿Le ponemos los puntos? Mejor que los hombres, porque es más cuidadosa. ¿Te gustan las mujeres que tocan bocina, que bajan el vídeo? Odio que toquen bocina. Que esperen, paciencia. ¿Un auto habla de la personalidad de la mujer? Por supuesto, sí. Totalmente. ¿Qué dice de tu personalidad del clase A? ¡Ay, qué divino! ¿Son deportivas y divinas? Sí, por supuesto. ¿Qué encontramos en el auto de una mujer? Ay, de todo. Desde maquillaje, perfumes, particularmente en el mío muchas cosas de bebé también. Y bueno, eso. Una cosa rodante femenina. Exactamente, la describiste muy bien. Muchos juguetes de bebé, principalmente. También perfumes, maquillaje, un poquito de todo. Para estar siempre lista, o sea, te bajás del auto y echas una diosa. Obvio. En todos los autos de un hombre hay una botellita de perfume. En todos. En la mujer, por ahí hay cosas de chicos, hay sillitas de bebé. De todo. De todo. Ropa, hojotas, cualquier cosa. Voy tirando cosas así porque estoy de acá para allá todo el día, así que... En el semáforo, ¿sos de las que baja el vidrio, toca bocina o se maquilla, atiende el teléfono, responde el mensajito? Hago todo eso. Todo eso en 10 segundos. Y le pongo el chupete a mi hija también, todo. Hago todo eso, me toca bocina y arranco. Frenamos. Además de frenar. Si está en rojo, frenamos. Respondemos el mensajito de la llamada, avisamos que está la comida lista. Lo prudente es no tocar el celular mientras uno maneja. Lo intento, lo intento. No lo hace, claramente. Tengo una idea. La idea es el deporte. Esport 78. Rosarino por deporte.